Y en la zona de Puchocoyo, la fuerza antidroga se encontró dos narcocasas que ya hace un año aproximadamente producían 20 kilos de pasta base de cocaína. No hay detenidos. La denuncia de los vecinos de Puchocoyo sobre malos olores de una casa llevaron a que la fuerza antidroga se indague a comienzos de la semana y descubrieron que en el interior se encontraba una fábrica de pasta base de cocaína a la par de una habitación donde se verificó que esta estaba habitada. A esto, este jueves, una vez que se corroboró la factoría en la vivienda, se rompió en otra que se encuentra al frente debido a que unos canes deambulaban de una morada a la otra. Así que al momento de constatar que en el lugar nadie se encontraba, allanaron este domicilio. Ahí se verificó que no existían cuartos. ¿Estaban de noche al parecer? No, sí, efectivamente. El trabajo generalmente ellos lo hacen en la noche, en la madrugada en realidad. A las 12, una de la mañana ellos empiezan a trabajar. Según la explicación de la fuerza antinarcóticos, ya se tiene aquí en la fábrica de cocaína preparada la coca triturada. Posiblemente todo este material es trasladado a estos tanques donde se lo mezcla con los químicos, con el ácido sulfúrico, sobre todo para que luego por esta pira pueda salir ya lo que es la agua rica. Se menciona que entre ambas fábricas se producía 20 kilos de pasta base, puesto que lo tenían todo entre taques de coca, químicos y gasolina, materiales que al final del operativo fueron incinerados, como manda la ley. Y se detectó que estas dos narcocasas se encontraban en zonas alejadas donde ni siquiera se tienen los documentos de esta vivienda, ni tampoco servicios básicos. Se señala que de mucho tiempo se encuentra una fábrica de cocaína en el alto estabelo. Los narcotraficantes ubicaron estas factorías en un sector donde se encuentra la planta de tratamiento de aguas hervidas en Pochocoyo. Y por el olor se hace difícil distinguir otros aromas relacionados con químicos. Aparte que por lo distante del centro urbano y más próximo a Laja, acceder al lugar se hace complicado. A esto, que en el sector son constantes los enfrentamientos por terrenos. Presumimos que esta fábrica ya ha de estar trabajando, ha de estar activa hace un año. Obviamente la urbanización se denomina Agua de Vida y se constató mediante una tarjeta que la supuesta propietaria de la Narcocasa acudía a las reuniones de la Junta Vecinal. Más cuando nadie cuenta con papeles, unos vecinos señalan que solo se asiste a las asambleas los sábados. A veces viste con los vecinos, pero como no vivimos difícilmente, es difícil de conocer. Solo vienen para construir una pared o algo más. Así no. Vicios, agua, luz. Recién vamos a estar en trámite, están andando los dirigentes de aquí a un mes, yo creo que va allá, va a ver, ya vamos a tener luz.